Buenas tardes, estamos presentando aquí lo que es la venta de John Deer Water, lo importante de que es cuidar el agua, las iniciativas de promover fuertemente el uso eficiente del agua, estamos promoviendo lo que son las cintas T-Tay, Road Drift. Esta herramienta prácticamente para qué, sí, de dónde se utiliza específicamente. ¿Cuál es el nombre de usted, perdone? Soy el ingeniero Gabriel Corrales Vázquez. Encargado de, ingeniero? De promoción y ventas de John Deer Water. En esta ocasión aquí en la Expo Tical 2011 de Delicias, ustedes están haciendo una demostración de los productos que venden y como comentábamos al principio específicamente, este material, ¿qué es y en qué se usa? Son cintas de riego, se utiliza prácticamente para todos los cultivos, dependiendo ya sea una hilera o doble hilera, es para eficientar el uso y manejo del agua. ¿Esto es a través de qué? ¿motor, gasolina? ¿Qué es? O sea, los sistemas pueden ser de motor o de eléctricos. Eléctricos. Ajá. Y bueno, esto que estamos viendo, este ejemplo, ¿ese es el tamaño o se puede hacer del tamaño? No, esto es una demostración nada más, pero es realmente para comprobar, para validar o demostrar más bien cómo está funcionando la cinta. En este caso estamos promoviendo los diferentes tipos de gastos, ya sea gastos de tres cuartos de litro por segundo por gotero, medio litro por gotero por hora y medio litro por gotero por hora, a distancias de 15, 20 y 10 centímetros, distancia entre gotero. Bueno, pues las personas que en un momento dado, los señores agricultores que estuvieran interesados en esto que ahorita nos está mostrando usted, que es parte del riego, ¿en dónde pudieran acudir y en qué teléfonos pudieran ellos llamar para alguna información extraordinaria de esto? Nosotros estamos ubicados en lo que son nuestras oficinas de Nimanor, Distribuida de Maquinada del Norte, en Avenida Sexto Oriente, número 301, Ciudad de Elisa, Chihuahua. Los teléfonos 639-474-5491-94. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias por su información. Gracias.